a pablo serra que ya está escuchándonos hola pablo gracias por atendernos cómo estás muy buenas noches hola qué tal buenas noches para todas y todos bueno pablo un poco el sentido de la nota es para que nos cuentes cómo viene trabajando un gran equipo ya desde hace mucho tiempo como es identidad leprosa gracias a que seguimos todo lo que hacen en las redes yo en mi caso personal en twitter sé que esta noche hay un podcast muy importante corregime me parece que es a las 20 30 horas por el canal de youtube de ustedes y bueno contanos qué han preparado y un poco la idea es que los hinchas de newles que son muchos que escuchan nuestra tira diaria en esta hora puedan prenderse también a partir de las 20 30 sí bueno primero gracias gracias a todos por por la difusión porque esto es todo hecho a pulmón y lo único que nos motiva es la pasión por por newwell no el grupo de investigación de identidad leprosa para esta ocasión preparó un trabajo muy extenso del cual hoy sale el primer capítulo o el primer episodio por si de una manera sobre la historia de la hinchada es un es un trabajo de investigación desde la misma fundación del club porque de hecho lo decimos no quiero adelantar el el episodio de esta noche pero el hincha precede antecede al club en en el caso de newwell y es un poco lo que contamos en los episodios van a ir relatando década tras décadas eh hoy va a ser un episodio corto porque tuvimos un pequeño problema técnico al momento grabarlo pero va a salir al aire igual eh que va a abarcar desde la fundación hasta mediados eh un poquito antes de de lo de la década del veinte eh y hoy mismo ya grabamos el segundo episodio que seguramente saldrá la semana que viene hay dejame contarte que hay cuestiones nunca antes eh conocida en la historia de 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 del club y fundamentalmente de la de la hinchada y derrumba fundamentalmente un montón de mitos eh que se han querido crear sobre sobre la pasión más popular de de la ciudad que lindo yo vos sabés que siempre a veces reflexiono como todo ser humano ¿no? y digo que si hay una historia eh rica en muchos matices es la historia de Newell's eh Pablo y cuando uno ve los orígenes del club la presencia de Isaac de su esposa su llegada a la ciudad la escuela hay tantos valores tan valiosos que hacen al origen a la historia y y y desde ahí y hasta el día de hoy cuántos son los los las personas que han colaborado en el engrandecimiento de un club tan importante como Newell's tan lleno de gloria tan lleno de campeonatos ganados tan lleno de finales de copa libertadores tan lleno de jugadores y que siendo de Newell's fueron y se pusieron la camiseta de la selección argentina un club realmente que no lo digo yo que vivo en Rosario lo dicen periodistas que viven en Buenos Aires que hay pocos clubes en la república argentina que tengan la identidad que tiene Newell's y me parece que sí dale Pablo yo dejame 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 agregarte esto más que en Argentina en el mundo y lo digo eh eh tratando de de despojarme del que es muy difícil a veces de la pasión que uno tiene no eh eh Newell tiene la particularidad yo lo he dicho en algunas notas que me han hecho otros colegas y y y también en todos lados Newell es inmenso eh no por los logros obtenidos sino por los hitos que que en eso la verdad que 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 no sé la vida le deparó este destino a ver solamente poniendo esta particularidad que junto a Barcelona de España es el único club en 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 la historia donde los dos mejores jugadores del mundo del fútbol de la historia del fútbol jugaron vistieron esa camiseta o sea con la con la cantidad de clubes que hay en el mundo con la cantidad de plata que hay en el mundo en clubes solamente lo tuvo Barcelona en España y Newell's en Rosario entonces eh o que están identificados o que salieron de las inferiores o que pero que han vestido esas dos camisetas eh que es Messi Maradona estamos hablando claramente ¿No cierto? Eh eh alguno me dirá pero Messi todavía no se la puso en primera ¿No? Pero la vistió de 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 chico y no tengo duda que la va a vestir de grande ¿No? Pero bueno en este caso eh 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 nosotros eh lo que lo que esbozamos lo que lo que estamos investigando tiene que ver eh eh con un costado de la historia del club porque digamos es imposible abarcar en un podcast la historia íntegra del club que tiene que ver con los hinchas con la historia de 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 lo que forjaron esta esta institución que reitero hoy vamos a empezar viendo es una serie de de episodios hoy es el primero que 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 el club primero están los hinchas y después nace el club así lo 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 hemos rescatado lo hemos investigado y bueno y después reitero con un montón de de cosas que 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 la audiencia y los invito a todos a verlo va a estar por YouTube donde va a estar va a ser audiovisual y va a estar por Spotify solamente se va a poder escuchar digo audiovisual porque aparte del contenido incorporamos fotografías y bueno mientras van más vamos avanzando en el tiempo vamos a incorporar crónicas periodísticas y y videos inéditos eh de la historia de la de la hinchada de Newell. Pablo seguramente en en algunos minutos tanto Roberto Seifer como Axel Rolón te van a hacer preguntas eh referidas a todo esto que contás y al trabajo que están realizando pero yo antes eh yo te haría una ahora que a lo mejor te te saco un poco el foco de lo que venimos comentando y es algo que a mí me está llamando la atención pero también quiero escuchar tu parecer escuchar tu mirada que de la única manera que escuchando se va construyendo realidades y futuro ¿no? Me está ocurriendo a mí que tengo 49 años que viví eh muchos logros deportivos de Newell's la brillante década del 70 la brillante década del 80 principios de los 90 y y también conozco los 14 años de López lo que pasó después de López eh lo que se generó con Gerardo Martino como entrenador y hoy me toca hoy yo percibo y también quiero escucharte que cuando hablan los actuales dirigentes o los dirigentes que estuvieron a cargo del club en estos últimos años se habla de jugar copa sudamericana eh digo pelear una copa argentina y está faltando mentalidad ganadora que es la que yo por ejemplo le observé al doctor Botti al doctor Gallo al doctor Mario García de Irea al doctor Walter Cataño eh es decir vos notás eso que falta esa mentalidad superadora de parte de quienes conducen los destinos del club como para volver a colocar los Newell's como alguna vez se lo propusieron en la mesa de los grandes como lo definió Grifo alguna vez eh a ver tocaste un tema bastante profundo de la actualidad eh yo creo que fundamentalmente lo que le falta a Newell's yo lo vengo sosteniendo hace un tiempo a la fecha esto es una opinión muy personal desde hace casi 30 años eh es una madurez institucional eso eso implica madurez de los hinchas de los socios y fundamentalmente de los dirigentes eh Newell hoy no cuenta con eso tampoco lo contó desde hace un tiempo digamos no es una crítica a la dirigencia actual solamente eh y reitero me hago responsable como socio y como hincha porque los hinchos y los socios debemos hacernos responsables de eso hoy Newell vive una degradación en todo sentido y reitero no es actual es una degradación que viene desde hace mucho tiempo desde lo institucional y creo en lo personal que cuando consigamos esa madurez vamos a conseguir y vamos a superar eh porque yo soy un nadie puede reprochar absolutamente nada de la dirigencia de los 70 en los 80 y los 90 en cuanto a los logros deportivos si en mi caso a lo mejor especialmente la de los 70 y mediados de los 80 o casi los íntegramente de los 80 reprocho alguna cuestión vinculada con la cuestión eh social y popular de hecho si sociológicamente me preguntan creo que ha sido un caldo de cultivo para el surgimiento de López digamos eh eh porque esto nadie lo dice tampoco y soy pero está diciendo alguien que fue el primer uno de los primeros opositores a López no fui opositor en el 2008 solamente en el 2004 en en una lista que nunca pudo consolidarse pero López eh la realidad es que no nació de un repollo López nació de ganar unas elecciones legítimamente en función de algo que eh el el INSS estaba reclamando que era volver a las raíces populares del club y que lamentablemente durante una década y media dos décadas pese a los enormes logros deportivos que reivindico eh se había eh descuidado por decirlo de alguna manera eh pero lamentablemente desde haberse terminado ese periodo que terminó con un gran dirigente como Walter Catanio a mi criterio eh desde ahí en adelante sea por López sea por las diligencias que vinieron después con con las vicisitudes que tuvieron que 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 sobresaltar y no hemos conseguido una madurez y de hecho no lo digo yo lo dice la cantidad las pocas elecciones que hemos tenido en el medio eh los dice la la eh los los mandatos que no se pudieron cumplir las elecciones que se tuvieron que llevar adelante de manera repentina eh y bueno es un desafío para todos los leprosos y las leprosas poder conseguirlo no es solamente un desafío de los dirigentes reitero yo siempre en esto hago responsable a los socios y a los hinchas también por ende me hago responsable eh nosotros no puede ser que que discutamos cuestiones los domingos en la cancha y que a la asamblea vayan eh eh los mismos de siempre digamos las asambleas tendrían que estar como eran las asambleas de los años 40, 50, 60 donde eh no entra un alfiler porque en realidad se discutía la verdadera vida de la institución y no se discutía solamente los domingos en la cancha Pablo, ¿cómo andas? ¿Te habla Axel? Hola, ¿qué tal Axel? Buenas tardes Un gustazo volver a hablar Eh bueno, te quiero preguntar por tu contenido por el contenido de identidad y un poco este desmenuzarlo un poquito hablás eh de que de alguna forma van a reescribir historia, ¿no? siempre se hace cuando se hacen estas cosas pero eh pareciera que que va a ser así y y bueno supongo que una fuente por supuesto van a ser los diarios y y te quiero preguntar un poco esto ¿de dónde sale esta nueva información que van a mostrar? eh si se puede conocer libros y demás bibliografía para un poco también eh meternos en la cabeza de un historiador, ¿no? No, sí a ver, primero muchas gracias por por la calificación de historiador en el grupo hay historiadores no es mi caso eh yo soy eh abogado y no no quiero hacer usurpación de títulos y obviamente tengo una una pasión y un hobby por por la investigación eh y por la historia pero no soy historiador la la nosotros siempre decimos lo mismo hoy lo vamos a decir lo van a escuchar eh los episodios son eh estrictamente objetivos en cuanto a la a la fuente no en cuanto al juicio que hacemos sobre la fuente ¿no? o sea eh nosotros no creemos desde la pasión en la objetividad creemos en la subjetividad pero sí somos rigurosos en cuanto a a la documentación que recabamos y la documentación fundamentalmente surge de actas de memorias y balances de crónicas periodísticas eh y de un análisis metodológico solventado en base científica y no solamente en un recorte en un copypega de diario ¿no? eh por otro lado dejame decirte Axel que esto no es eh reescribir la historia sino es contarla como fue eh los que han reescribido la historia han sido otros por decirlo los que han reescribido la historia han sido otros eh eh para ser exacto eh eh en el en el en el sentido que han querido manipular la historia eh eh desde todo punto de vista eh y que lo han logrado en cierta en cierta eh parte de la historia lamentablemente y hay que hacer un mea culpa eh de los propios socios hinchas de Newell que han dejado que que se reescriba la historia de acuerdo a a a las tendencias antojadizas de quienes intentaban hacerlo recordemos que acá hubo gente que hasta escondió durante más de veinte treinta años los goles eh del campeonato en el profesionalismo más importante en la vida de la ciudad digamos porque así fue literalmente eh que fue el campeonato de de setenta y cuatro entonces han tratado de tapar y ocultar un montón de información y han tratado de reescribir la historia de otra manera nosotros no venimos a reescribir nada nosotros venimos a escribirla a como fue a contarla eh eh sobre bases objetivas después cada uno hará su juicio de valor sobre las bases eh que contamos ¿no? y si y si podemos anunciar en pequeñas líneas para tampoco anticipar demasiado eh ¿qué sería lo más sorprendente tal vez con lo que se puede encontrar el hincha de distinto a lo que a lo que no hay muchas anécdotas hay muchas anécdotas nosotros siempre decimos desde el mismo episodio que eh el fútbol está vinculado lamentablemente con cuestiones pasionales y eso implica cuestiones violentas ¿no? nosotros no vamos a hacer apología de ningún tipo de violencia dentro del fútbol pero bueno hay muchas anécdotas vinculadas con eso uno a veces se sorprende hoy con la violencia en la cancha de fútbol y desde la historia misma de los partidos de fútbol en Rosario estuvo la violencia o sea para ustedes en una idea nosotros lo contamos en los episodios no quiero adelantar demasiado pero los primeros clásicos que se jugaban pocos terminaban eh y era porque se agarraban a trompadas digamos esto no lo decimos nosotros está contado por las crónicas periodísticas los colegas de ustedes de principio de siglo eh y después hay personajes personajes que políticos reconocidos a nivel nacional eh que uno los ve banderados y aguerridos en alguna que otra eh trifulca en la grada ¿no? eh pero bueno esas son cuestiones anecdóticas y bueno cuestiones de movilizaciones que se ocultaron y que se callaban eh y que querían trataron de de dejar a a los hinchas de Newell como los caballeros del parque por decir de alguna manera y y poco tenía de eso Pablo ¿qué tal? ¿cómo estás? Roberto Seifer te saluda ¿qué tal? Roberto buenas tardes buenas tardes bueno en base a lo que a la información que recabaron eh te pregunto te lo pregunto a tanto a nivel personal y como también como una apreciación general que puedas hacer obviamente eh en base a tu opinión ¿crees que eh tanto vos como 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 el socio y el hincha de Newell's ¿tenía mucho desconocimiento de cómo fue realmente la historia? Sí totalmente totalmente pero eso eso es por eh esto lo digo abiertamente y y banco lo que digo como lo decimos desde el grupo de identidad leprosa eso es por la manipulación muchas veces eh 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 en complicidad con con algunos medios que se hizo de la historia no tenga la menor duda de esa situación o sea eh de hecho muchos hinchas de Newell's socios socias hinchas me dicen Pablo esto a mí me lo habían contado diferente y tenemos las crónicas periodísticas tenemos los documentos que lo cuentan de esa manera o sea y y la versión llegó de otra manera eh a ver acá una una organización de de del otro equipo de la ciudad que está reconocida que nació entre otras cosas para para desterrar todo lo que tenía que ver con Newell's en los setenta y funcionó la verdad que funcionó esto no lo digo yo eh es un reconocimiento expreso de de parte de ellos funcionó y y hubo mucha eh eh hubo mucha complicidad no solamente mediática sino que también de gente vinculada a la cultura que que le hizo un enorme favor para que eso proceda y a mí no me lejos de enojarme al contrario lo lo tomo como parte del juego digamos está buenísimo el problema no es de quien lo intenta el problema es de quien se lo cree eh por eso nosotros desde identidad leprosa desde todo punto de vista venimos a en cierta medida en cierta manera a rebatir todos esos argumentos eh en todos en todos los órdenes de la vida todavía sigue estando ese argumento todavía sigue estando todavía las estadísticas te la quieren manejar como quieran nadie nadie salió a decir que como de la noche para mañana apareciera un clásico por todos lados nadie me lo explicó o sea por qué se considera ahora ahora se consideran partidos por el solo mote de la oficialidad que la oficialidad es un término puramente temporal porque está demostrado como abogado hay partidos que hoy no son oficiales pero que dentro de 20 años se considera oficial un partido jugado hoy hay partidos de 6 jugadores contra 6 jugadores que te lo ponen dentro de los oficiales pero no te ponen una copa internacional nocturna que se jugaba con 50.000 personas en la cancha porque te dicen que no era oficial o sea acá me parece que más que la oficialidad no es una oficialidad es una cuestión de legitimidad en la importancia de lo que se estaba en juego qué sé yo pero bueno son debates que yo creo que y se los tiro como disparadores a ustedes que son profesionales en la materia los medios deberían darse de esos tenemos un montón inclusive en pos del fútbol de Rosario en su conjunto el no considerar por ejemplo Isaac Newell pionero del fútbol nacional está perjudicando al fútbol de Rosario se enoje quien se quiere enojar pero en la historia del fútbol argentino está mal contada primero porque no hay fútbol argentino es fútbol porteño segundo que no nace con Watson Hatton solamente sino que contemporáneamente y el mismo año Isaac Newell hace lo mismo que Hatton con la diferencia que el Buenos Aires High School que funda Hatton y que termina siendo alumni y alumni desaparece y Newell sigue vigente entonces hay un montón de manipulación histórica que los rosarinos nos dejamos manejar también a nivel porteño céntrico y bueno que mientras sirva para disparador nosotros nos quedamos conformes Pablo quedé un poco inquieto de alguna de tus respuestas que me pasa a mí le pasará a Axel a Roberto e incluso a los oyentes que están escuchando el programa me gustaría si podés profundizar un poco hay una figura para mí muy rutilante en la vida de Newell que es ya no está en este mundo que es Eduardo José López Eduardo López fue presidente como dijiste legítimamente elegido en elecciones democráticas gobernó el club durante 14 años yo creo que fue de algún modo no creo fue quien construyó el estadio y lo convirtió en el coloso obtuvo un campeonato en el 2004 con el tolo gallego incorporó futbolistas de mucha jerarquía en distintos años y después también reconocido por él él decía que quería un ñul mediocre un ñul de mitad de tabla un ñul que no peleara el descenso pero que no sea protagonista esto dicho por él y vos acabas de decir que le dio también algo de popularidad al club en un hecho no no yo lo que dije lo que dije Cristian es que el surgimiento de López en cuando gana las elecciones es producto de una explosión popular que el hincha venía reclamando es todo un análisis sociológico López va a partir lo está diciendo alguien que reitero fue opositor a López no en el 2008 en el 2004 o sea para que ustedes se den una idea que saben les doy un ejemplo ustedes saben cuando iba a ser la elección en el 2004 de López el mismo día cuando gana López el 12 de diciembre del 2004 imagínense la cantidad de votos que podíamos ya haber sacado o sea no creo que ni mi viejo me votaba por decir de alguna manera que en paz descanse pero bueno ahí yo ya fui opositor para dicho eso para aclarar esa situación voy a decir lo otro que esto se lo puedo discutir sociológicamente a cualquiera cuando López gana la elección la gana bien no gana ni con fraude ni usurpando el cargo absolutamente la gana legítimamente la gana con los votos en la urna y la gana porque López empezó a darle a los hinchas lo que los hinchas estaban ya reclamando desde hacía tiempo que era contención ustedes recuerden yo era adolescente y viajé mi primer viaje que miren cómo son las diferencias yo viajé mi primer viaje solo a ver ni hubo la Buenos Aires tenía 15 años hoy a mi hija a los 15 años no le dejo ir a la esquina al almacén yo viajé solo a ver ni hubo la Buenos Aires los primeros viajes que hacíamos lo hacíamos desde calle corriente con los colectivos que salían desde la mutual que eran de López sin que él sea presidente los que son de mi generación se van a acordar entonces yo no estoy diciendo que López al contrario es más combato esa idea de que López popularizó al club porque el club es popular de su origen López lo que le volvió a dar es ese lugar popular que históricamente el hinchañul siempre tuvo y que dejó de tenerlo durante parte de los 70 y parte de los 80 me explico lo que estoy diciendo y lo cual también reivindico desde mi lugar la cuestión dirigencial de los 70 y los 80 desde el punto de vista deportivo no así de lo popular tengo un montón de motivos para decirlo y si quieren en una charla más extensa les cuento algunos pormenores Newell perdió cuestiones en los escritorios por falta de peso popular durante esas dos décadas entre los 70 y los 80 y fue extraordinariamente brillante de lo deportivo Pablo antes extraordinariamente brillante Pablo nos queda muy poco tiempo pero hay una pregunta que te voy a hacer decime fuera de Newell fuera del fútbol porque sé tu vínculo y el amor que tenés por el peronismo ¿qué pensás de Cristina Fernández de Kirchner? ah pero me llevan me llevaron de un lado al otro ¿qué pienso Cristina? primero que formó parte del último periodo a mi criterio de relativamente bienestar en los argentinos que está más allá de que no voy a juzgar ni dejar de juzgar las acciones o las omisiones que puedan juzgarla creo que paga el precio de representar a un partido que históricamente ha sido perseguido en la Argentina que es el peronismo porque acá parece ser que en Argentina los únicos corruptos ladrones delincuentes son los peronistas históricamente que no tengo la menor duda de que si representaría otro otro partido no estaría siendo cuestionada de la manera que lo es pero ni la menor duda de hecho hay gente que tiene muchas más causas para ser cuestionada y no sale en ningún lado y por lo pronto me gustaría realmente que en el país funcionen las instituciones y que las personas que tengan que ser juzgadas sean juzgadas en las instituciones que funcionan esto lo digo también como abogado porque lamentablemente parece que los intereses se superponen a las instituciones Pablo qué lindo escucharte como siempre un placer enorme te dejo un abrazo y que salga muy lindo lo de hoy a las 20-30 horas y lo que sigue en Identidad Leprosa estaremos siempre muy pendientes de todo el trabajo que vienen realizando no, no gracias a ustedes por la difusión y si lo invitamos para esta noche a las 20-30 como la semana que viene en el segundo episodio que va a salir un saludo con otro episodio que va a salir que va a salir y además de todo el trabajo que va a salir de todo el trabajo que va a salir y ahora